Hola, soy Esperanza de Puente de León y cada vez que viene algún amigo de fuera me gusta traerlo a enseñarle el paraíso que tenemos aquí. A mí me gusta seguir viniendo porque siempre hay algo y han avanzado y aprendo algo nuevo. Como ya he dicho vengo de Sevilla y me ha traído aquí a una maravillosa cueva de Puente de León y me parecen maravillosas. Bueno pues acabamos de terminar la visita, acabamos en la Cueva del Agua y vamos a preguntarle a un visitante del día de hoy qué tal ha sido la experiencia. ¿Le ha gustado las cuevas? Sí, sí me ha gustado, me ha gustado mucho. Le ha gustado y ¿qué es la cueva o cuál es la que más le ha gustado? A mí la del lago. La del lago, ¿no? La del lago, sí. Bueno, no nos podemos bañar. No, es para la pena, para la pena. ¿Y el resto de cavidades? La cueva de Masero. Sí, han estado, son muy bonitas, la verdad. Recomiendo que las visiten. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chau.